Muy cerca de la ciudad podrás encontrar un lugar increíble donde podrás pasar momentos inolvidables con toda tu familia y además de disfrutar de deliciosos platillos. Me refiero al Corredor Gastronómico Culiacancito. Te invitamos para que lo conozcas. Pasa el tiempo y el Corredor Gastronómico de Culiacancito sigue consolidando su variada oferta para quienes gustan de visitar lugares tranquilos en compañía de la familia. Además, se mantiene como una opción de turismo rural para los culiacanenses y los visitantes foráneos. Este corredor se compone de 48 restaurantes, los cuales se encuentran ubicados en cuatro secciones a lo largo de los poblados de Bacurimí, Bellavista, La Higuerita y la Sindicatura de Culiacancito. Las familias que trabajan en los diferentes comercios han sabido dar y afianzar un sello muy particular a toda la propuesta gastronómica muy propia de estas comunidades que aún conservan sus costumbres campiranas. Así, en un ambiente rural y con olores campestres, se abre la baraja para todos los gustos y aparecen la birria y el pan de mujer, los quesos y las natas, los mariscos y los tacos de borrego, los tamales de puerco y delote y las carnitas y el borrego al maguey. El Corredor Gastronómico de Culiacancito guarda para ti un excelente platillo y una extraordinaria jornada de relajación. Acá te esperamos, ven a visitarlo.